Eleazar Gómez continuó encerrado en el reclusorio norte de la Ciudad de México mientras terminan las investigaciones después de que él arremetió físicamente en contra de su novia Tefi Valenzuela. Con este caso muchísimo del pasado de Eleazar ha vuelto a salir a la luz y es que a principios de la década de los 2000 la familia de Eleazar Gómez vivió la pérdida de Ixemabel Gómez Sánchez quien lamentablemente tomó la decisión de terminar con su propia vida a sus tan solo 18 años. Aunque esta triste situación se hizo pública en su momento, tanto Eleazar como Zoraida Gómez poco hablan del tema. Sin embargo recientemente fue Carmelita Salinas quien reveló detalles de la pérdida del joven llamado Ixem debido a que Carmelita conoce a la mamá de los actores. Para diferentes medios de comunicación Carmelita Salinas contó que en el panteón español ella se encontró a la mamá de Eleazar. Ella fue a saludarla y le preguntó por qué se encontraba ahí. La mamá del actor le platicó lo que había sucedido y Carmelita dijo que ella no tenía ni idea de que había perdido un hijo como ella. La mamá de Eleazar le platicó que su hijo había terminado con su vida porque tenía problemas con su novia. La novia al parecer lo trataba muy raro, le hacía muchos desaires y él de la tristeza lamentablemente tomó su decisión y lo hizo con una cadena de bicicleta. Después de escuchar esto la actriz se mostró muy consternada por la actitud y acciones de Eleazar preguntándose por qué el actor había cambiado de esa manera y si tal vez la situación con su hermano Ixem lo había marcado para siempre. De igual manera Salinas reprobó cualquier tipo de actitud y conflicto físico hacia las mujeres asegurando que ninguna persona puede faltarle el respeto a una dama. No se debe de arremeter contra ellas ni verbal ni físicamente. De igual manera ella todavía está esperando que la situación entre Stephanie Valenzuela y Eleazar Gómez se pueda arreglar y espera que la cantante peruana le dé el perdón a Eleazar. Carmelita dijo que espera que si Tefi en algún momento le tuvo un poco de amor a Eleazar, algo de cariño pues obviamente ya no va a regresar con él pero que ojalá reflexionara y lo haga por la mamá de Eleazar que lo perdone y que al final Dios lo bendiga. A pesar de lo que ya había mencionado Carmelita Salinas aseguró que todo lo que ha estado viviendo Eleazar con Stephanie Valenzuela y este gigantesco y muy polémico conflicto le va a servir de elección para nunca más hacerle eso a una mujer. Por si no lo sabias a finales de la década de 1990 Luis de Llano formó un grupo llamado Los Roller Gómez, grupo musical conformado por Eleazar, Ixem, Jairo y Zoraida. Sin embargo este grupo no tuvo el éxito deseado. Al poco tiempo se disolvió y cada quien se fue por su camino persiguiendo la carrera que más le llamaba la atención. Actualmente Luis de Llano opinó sobre la situación de Eleazar asegurando que mientras Eleazar estuvo en el grupo nunca le dio problemas, aunque compartió que cuando el actor estaba participando en la telenovela Atrévete a Soñar, sí le llegaron comentarios de que él se comportaba de maneras reprobables. Esta telenovela se transmitió en México en el 2009 y al parecer le contaban a Luis de Llano que cuando iban al club nocturno, al antro o a la discoteca como le quieras llamar, él se portaba medio mal, era medio impulsivo. De todas maneras Luis aseguró que espera que el actor salga pronto pero que reciba ayuda en alguna institución. Ahora que Eleazar lleva unas cuantas semanas encerrado en el reclusorio norte, volvieron a tomar revuelo en las ocasiones en las cuales el actor ya había visitado este tipo de lugares. Así es, por si no lo sabías, esta no es la primera ocasión en la que Eleazar Gómez pisa un reclusorio. Resulta que en el año 2005, en un periodo de 15 días, él fue encerrado. La primera ocasión por tomar cosas que no le pertenecían y la segunda por estar involucrado en un percance automovilístico, en el cual fueron afectadas menores de edad. Si tú quieres que te platique un poquito más acerca de estas situaciones, dímelo aquí abajo en los comentarios. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un preciosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.